En horas de la tarde del pasado jueves, en la ciudad de Bucaramanga, murió el exdiputado y exconsejal de Barranca Bermeja, Abelardo Rueda Trobón, tras sufrir un infarto fulminante. Rueda Trobón ocupó cargos del orden nacional como la Dirección de Juntas de Acción Comunal en Colombia y director de los fondos regionales FER del Ministerio de Educación. También ocupó la Secretaría de Gobierno Local y la Gerencia de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranca Bermeja durante el gobierno de Julio César Adlila Torres. La política fue su pasión toda la vida de allí, su participación decidida en las elecciones pasadas en la campaña de la alcaldía de Barranca Bermeja de Claudia Andrade. Desde Enlace Televisión va al sentido pésame a su señora Gloria, a sus hijos Juan Carlos y Ricardo y a todos los que con cariño recuerdan el nombre de Abelardo Rueda Trobón. Con su muerte se cierra un ciclo de la política local.